Por así decirlo, estamos con invitados en los estudios de la radio. Vamos a darle tiqui-tiqui por acá, así podemos grabar la nota. Así la compartimos después, no se olviden en nuestro canal de YouTube, noticiasdeangostura.com.ar En YouTube nos encontrás así, y también está nuestro portal web, obviamente, de información, donde también podés ver el programa y todo el contenido de la radio. Y estamos con la visita de Francis Osserrens y Christian Schultz. Bueno, Christian, por estos momentos, es el presidente del Rotary Club Satélite Siete Lagos. Y Francis, bueno, fundador, obviamente, forma parte del Rotary Club Internacional. Anda por todos lados, siempre promoviendo ese espíritu rotario, esa amistad, esa ayuda, esa colaboración, no solo en Villa Langostura, obviamente, de quien forma parte, porque él vive acá en Villa Langostura. Buenas tardes, chicos, bienvenidos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, y buenas tardes, audiencia del querido pueblo de Villa Langostura. Como verán... El señor tiene un acento particular. Es un acento particular, exactamente. Como le decimos a alguno, el gallego también. Pero se enoja, porque no es gallego. No le gusta, no le gusta. El catalán. El catalán. No es lo mismo. No, obvio, nada que ver. Bueno, están acá para contarnos un poquito sobre esta ópera que van a llevar adelante, Francis, Christian, el que quiera. Bueno, primero queremos repetir un poco el éxito del año pasado, que fue una gala lírica, digamos, que comenzó, digamos, siendo a beneficio de la Biblioteca Almagín el año pasado, y bueno, dado el éxito que ha resultado esta fundación, que es una fundación que se llama Lyric Soul, que ha ganado premios internacionales presentando galas líricas de distintos tipos, entonces, bueno, este año surgieron dos fechas para poder hacerlo, a beneficio también, y bueno, estamos presentándola hoy. Bien. Día, lugar, horario. Horario, día, domingo. La primera fecha es el día domingo 18. ¿Es la hora del que viene? El que viene. Ah, bien. A las 20 horas en el Centro de Convenciones. Bien. Y el día lunes, un poquito más temprano, a las 18 horas en el Centro de Convenciones. Bien. Es un espectáculo a nivel internacional, muy lindo. Podemos hablar bastante poco del espectáculo para... Claro, obviamente, para que la gente vaya, ¿no? Para que la gente vaya. El año pasado la gente nos felicitó muchísimo. ¿Esta gente que viene, de dónde es? Es de... Bahía Blanca. Bahía Blanca. Bahía Blanca. Y hacen todo lo que es lírica, digamos, cantos líricos, ¿no? Sí. Esto tiene que ver con ópera, ¿no? Es un espectáculo sorprendente. Realmente. El año pasado mucha gente nos felicitó por esto. Porque les encantó el show y no se esperaron. Generalmente uno hace un show y dicen, bueno, pero tenía una calidad sobresaliente. Realmente es muy bueno lo que hacen. Y bueno, por eso nosotros queremos traer un poquitito y ayudar a Cultura. Claro. A desarrollar un poco esto en el pueblo y acercar espectáculos que sean a beneficio y que sean bonitos para el oyente, ¿no? Claro. Tal cual. ¿Cómo estás hablando de Cultura? ¿Cómo está esa relación ahí con la gente? Obviamente la Muni. Cultura es quien, de alguna manera, brinda el lugar, ¿no? El espacio. Bueno, Cultura, digamos, nosotros tenemos un trato bastante cerca con Cultura. Obviamente se está rearmando toda la parte política, digamos, del área de la Secretaría. No tuvimos grandes problemas ni nada. Se nos han abierto las puertas para poder trabajar en conjunto. Claro. Porque la idea de esto es traer un espectáculo internacional al pueblo y que sea beneficio. Y justamente tiene que estar la Secretaría de Cultura, digamos, representándola también. Claro. Por eso la fusionamos un poco y metimos a Cultura dentro del espectáculo, dentro de la promoción del espectáculo. ¿Esto va a ayudar, de alguna manera, a juntar un poco de fondos al Rotary, ¿no? ¿Para llevar adelante tareas o va destinado a alguna institución en especial? Sí, te contesto yo, un poco el nombre de Rotary International. Rotary no pretende casi nunca, no digo que nunca, recaudar fondos para sí mismo. Siempre se hacen eventos o se promocionan cuestiones en beneficio de la comunidad. En este caso estamos juntando cultura con deporte porque hay un proyectito, que esto lo conoce mejor Cristian, de que varias entidades deportivas de la villa, que les faltan algunos medios... Nosotros lo que hacemos es ponernos en sinergia, ponernos, unirlos, es decir, moverlos. Porque siempre digo, ¿no? Dos fechas en el centro de convenciones con precios asequibles no dan para grandes inversiones, ¿no? Pero sí para dar, como digo yo, el pistoletazo de salida, ¿no? Es decir, vamos todos y esto, bueno, tiene que ver con entidades de Villa Langostura, que ya son de antaño y que están haciendo muy bien por el deporte en la comunidad. Mira, va por ahí. Me gustaría este Cristian, por la cercanía con esta fundación. Esta fundación no solamente hace esto que contó Cristian, sino que se dedica también a cultivar voz en niños a donde ellos acuden para, digamos, romper, desmitificar esta lejanía del arte lírico, de la ópera, de lo que es, digamos, el pueblo, ¿no? Nos parece a todos que si no vamos al Teatro Colón, pues no podemos ver ópera. Claro, tal cual. Bueno, y estos señores tienen una fundación para eso, para acercarlo a las ciudades. Y una de las cosas que ellos hacen, que ya lo hicieron el año pasado, es hacer clases de educación de voz a los niños. No pretenden que los niños aprendan a cantar ahí, pero sí que se enamoren un poquito de la lírica, ¿no? Del género. Y son gente muy loable, vienen prácticamente a Tonoren, porque tienen más gastos que lo que puedan percibir. Hemos visto hace poco, a ver, no sé si tomaste conocimiento, pero en Traful han venido gente, no sé si de la misma fundación. Los mismos. ¿Son los mismos? Mira. El año pasado estuvieron. Claro, el año pasado. Bueno, estuvieron, de hecho, no sé si para Navidad, creo, una fecha importante. Era verano, sí. Claro, lo hicieron allá en la parroquia, digamos, ¿no? Correcto. Por tener acústica y demás. Mirá que bueno que coincidió la misma fundación. Se ha valorado este año ir a Traful también ellos, y los íbamos a ayudar nosotros, pero Traful en este momento no tiene masa crítica para... Claro. No tienen centro de esquí, etcétera. Claro. No tienen la masa crítica de población para que fuera efectivo. Igual Villa Langostura, dentro de todo, si no está hecha una buena promoción, la Villa es reacia salir. Yo te voy a contar mi experiencia el año pasado. Sí. Yo estaba reacio, es decir, estábamos organizándolo y había un poco de miedo nuestro, porque cuando estás en la parte organizativa de un evento... Claro, que venga gente. ¿Cómo hacemos para llenar este auditorio? Claro. Bueno, no alcanzaron las sillas. Bien. Pero muy sobre la marcha, hemos llegado a 250 personas, más o menos, aproximadamente, ¿no? Se llenó el centro de convenciones y nos asombró la necesidad de la gente de escuchar un buen espectáculo. Aparte algo diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, que siempre es lo mismo, o sea, ¿no? Sí, sí. Dentro de líneas generales siempre son las mismas temáticas, ¿no? Sí, sí. Aparte, digamos, para que la gente entienda, fue realmente emocionante. La gente lloraba. Se emocionaron con el espectáculo. Porque fue un espectáculo muy emotivo. Muy emotivo. Y la diferencia que vas a ver este año es que ellos vienen con otro tipo de disfraz, se vienen con otra preparación actual. Ah, vienen con vestimenta, todo. Bueno, ya, si me permite, Cristian, porque yo estoy hablando con ellos, él también, ¿eh? Pero yo estoy ayudándoles en Costa Rica, están ahora, están viniendo ya de vuelta. Claro, hacen toda una gira, ¿no? Y yo les he hecho las conexiones con Rotary International, con la gente de Rotary de Costa Rica. Yo estoy esperando ansioso, y tenemos en el club, acá en Angostura, personas muy expertas, y dicen que va a ser. Bueno, porque este año es el cierre aniversario del fallecimiento de Puccini, que es uno de los mejores compositores de la historia del arte lírico, y lo que van a hacer es representar dos o tres o cuatro, no sé cuántas, óperas de Puccini, pero se irán cambiando de personajes ellos mismos, de vestuario, de personajes, cambiando todo, en el mismo momento. Entonces, va a ser una cosa... La verdad es que me la han contado y yo no... Hasta no verla no la vamos a entender. No soy capaz de imaginarla, ¿no? Pero aparte es, a ver, con una puesta en escena, al mejor estilo Teatro Colón. Sí. ¿No? O sea, ópera con actuación, con momentos, con matices, ¿no? Correcto. Es un espectáculo completo. El año pasado nos reímos, lloramos, nos emocionamos todo el tiempo, ellos se pasearon con el público, tienen contacto directo. No es un espectáculo que uno va, no está estructurado, no es un espectáculo acartonado, digamos. Ah, rompe la cuarta pared y todo. Sí, sí, rompemos todo. Bajaron, bajaron. Así que le queremos decir al pueblo que si querés volver a emocionarte y escuchar un buen espectáculo, te esperamos el domingo. Habrá que ir a cubrirlo, yo jamás en la vida escuché ópera, así que... Ya te vamos a invitar. Te invitamos, Andrés, por favor. Tendría que estar. Y quiero... A mí me sorprendieron ellos, tenemos los contactos hace unos años. Casualidad es que te regala Villa Langostura porque son personas que vienen a veranear y coincides con ellos y bueno. Y a mí me sorprendieron mucho porque me dijeron, tenés dos camionetas, ¿sí? De este tipo chata, ¿sí? Hacemos una flashmow, hicieron una flashmow en la avenida y la gente se quedó... ¿Qué es eso flashmow? Cantaron en la avenida. Ah, sí. Ahí estábamos, me acuerdo que estábamos... Perdón, van caminando y de repente te tocaron una ópera. Y la gente saca fotos, todo queda como... Acapella todo. Acapella. ¡Uh! Cantaron en la avenida. Y después me dicen, vamos a un lugar donde estaba nevando, era agosto también. Queríamos llevarlo a alguna plaza y tal, pero era complicado porque estaba nevando. Y vamos a Anónima. En supermercado. Y me acuerdo que entré, entramos en la Anónima y fuimos a hablar... No entendía nada, ¿no? No, entré en el despacho del gerente y me dice, le decimos, ¿podemos entrar en las góndolas con estos señores? Sí, hace lo que querás, por carnicería, por las góndolas, cantando ópera a la gente, la verdad. Me sorprendió la gente también, el público de la Anónima, agradecido, preguntando, ¿dónde van a cantar? Gente que dirías, bueno, mucha ilusión lo que dice Cristiano. Qué buena promo esa, ¿no? Sí. Porque mucha gente no conoce el ópera. Claro. No es algo que está muy difundido. La he visto, la he escuchado, pero en vivo es otra cosa, ¿no? En vivo es otra cosa y aparte con un espectáculo que tenga onda. Porque se titula la ópera como algo aburrido, no sé, que le falta ritmo, ¿no? Siempre se lo vincula la ópera como algo aburrido, algo para gente grande. Y dramático, casi siempre son dramáticos. Y es algo emocionante. Claro. Te digo que nosotros, yo que he impactado el año pasado, conocí, porque los escuché cantar en eventos más privados, pero no llegamos a dimensionar el impacto que va a tener en el pueblo. Por eso un agradecimiento al pueblo porque es solidario el pueblo, a pesar de que uno dice que por ahí nos cuesta juntar plata o recaudaciones o ayudas para bienes solidarios. Y nosotros el año pasado tuvimos una repercusión hermosa. Pero bueno, tiene que estar bien organizado y tiene que estar bien hecho. Y los artistas que traemos son de nivel, digamos, internacional. Es una fundación muy, muy linda. Y bueno, los esperamos a todos. Entonces reiteramos, el próximo domingo 18. 18. 18, vamos a anotarlo si nos queda. A las 20. 20 horas. 20 horas en convenciones. Listo. ¿Y la segunda fecha? Lunes 19. Ah, sí. El feriado. El feriado. A las 6 de la tarde, a las 18 horas. Ahí está. Más temprano porque al día siguiente. ¿A las 18? Sí, a las 18 horas. Muy bien. El proyecto, si me permití dos minutos. Sí, sí, por supuesto. También ayuda a enlazar un poco porque la Secretaría de Cultura y Deportes se ha unificado. Y nosotros estamos ayudando a dar estos hincapié o estos inicios de nuevos convenios entre clubes o entidades privadas y públicas. Para desarrollar más el deporte en la villa. Creo que el deporte es un pilar fundamental para el desarrollo humano. Que el Rotary Internacional y el Rotary acá en el pueblo lo que tratamos de hacer es justamente eso. Involucrarnos en proyectos que tengan que ver con el desarrollo y la educación. Cristian, esto de ayudar a instituciones deportivas. ¿Ya tienen en vista a clubes? Por lo general son fútbol, ¿no? No. Lo que justamente estamos tratando de diversificar es el ámbito de cualquier deporte. Yo estoy en una fundación de tenis que se llama Greencock. Es una fundación que tiene muchos años en Buenos Aires. Ah, mirá. Y acá en el pueblo, junto a Facundo, Rodrigo y Fernando, estamos organizando eventos. Porque hasta ahora el tenis, por lo menos, hasta donde yo tengo conocimiento, es Dos Bahías. No. ¿No hay otro lugar? Tenemos la cancha de Jean-Pierre, allá en Las Balsas. Ah, mirá. Jean-Pierre tiene una cancha, digamos, techada, porque ese es otro de los problemas que tenemos. Que no hay un lugar. No hay un lugar y no da el clima para jugar al tenis. Si no está techada, tal vez. Claro. Entonces, queremos hacer, tenemos varios proyectos de poder hacer algunas canchas y, bueno, empezar a... Es una idea, ¿no? A ver, yo recuerdo mi infancia, yo iba a la primaria en San Carlos de Bariloche, iba al kilómetro 4, 4.500 por ahí. Donde estaban las globas de las canchas de tenis. Polvo de ladrillo. Y los tipos tenían unas globas infladas. O sea, eso era una lona inflada. Sí, claro. Y habían dos globas. Y eso estaba permanentemente funcionando y todo, ¿no? Sí, sí. Por ahí es una salida a un problemita, ¿no? Bueno, lo que... El impacto del tenis en el pueblo, la cantidad de chicos que estamos teniendo, nos damos abasto. Nosotros tenemos miércoles y sábados, dos horas, en distintos horarios de distintas edades. Porque no pueden jugar un chico de 8 con un chico de 15, digamos, ¿no? Sí, no, obvio. Pero bueno... Hay que armar categorías, claro. Hay que armar categorías. Ya fuimos a varios encuentros en Bariloche y San Martín de los Andes. Está funcionando muy bien el tenis en el pueblo. Hay chicos que ya tienen un nivel competitivo. Estamos compitiendo con una chica también de 15 años en torneos ya junior. Para ver si podemos subir el nivel, porque tiene un nivel muy alto. Hay chicos que le pegan muy bien a la raqueta y hay un... La pregunta del millón, ¿no? A ver, el apoyo oficial de provincial de deportes, ¿cuál es? O sea, ¿hay alguna intención de decir, che, mirá, el tenis está pegando en la angostura, no es solo rugby, fútbol, básquet? Yo creo que... ¿No? O sea, hay uno más. Y atletismo, te olvidaste. Y atletismo. Bueno, pero atletismo... No, es que estamos hablando... Ojo, hay muchos atletas en atletismo. Se está hablando de atletismo. Pero no hay una escuela, no hay una fundación, no hay algo que los agrupe. Es como que cada competidor va por sí mismo. ¿Me entiendes? Faltan instalaciones, Andrés. Y esa es un poco la movida. Infraestructura. Qué lástima que no se lleve adelante a ver si había hablado en algún momento de un polideportivo que agrupara un poquito tenis, natación, atletismo, bueno, entre otras cosas, ¿no? Creo que el primer paso va a ser la cancha del once, que va a servir tanto para básquet... Perdón, para fútbol como para rugby. Rugby. Porque va a tener esos arcos intercambiables y demás. El césped va a ser más potente. La pista de atletismo alrededor. Estaría bueno que le tiren una onda de polvito de ladrillo. Igual acá no dura nada eso, ¿no? No importa, lo hacemos durar. Lo hacemos durar. Nosotros, el Rotary, lo que queremos es poner... Pero que las cosas se hagan. Poner el valor, claro. Que se hable de esto, que se vea que es una necesidad realmente, porque el desarrollo de una comunidad pasa por el deporte y por la cultura, ¿no? Y bueno, es lo que hablamos, que el Rotary no va a construir un palacio de deportes. Ojalá. Pero, ojalá. Pero... En realidad, a ver, la parte política pública ha desechado tantos proyectos del Rotary, Rotary, estando yo con ustedes, que si nos ponemos a enumerar, la verdad es una picardía. Sí. Y a ver, y esos son recursos que valen plata, que si los querés hacer por otro lado, no te salen. Y en el mundo, en todos los continentes de Rotary hace proyectos muy grandes y muy bonitos. Siempre me acuerdo de los colectivos que venían de España, que al final no tuvimos quórum con la aduana, con el transporte, había un tema ahí, medio burocrático, problemático. Pero que hubiese estado eso para acá, ¿no? Mira, nosotros ahora que lo dices, estábamos justo... Me llamaron hace poco de Santa Rosa y nos pidieron ayuda en Barcelona, por los contatos nuestros. Para un chico que tiene una beca, tiene parálisis cerebral y tiene una beca de la Universidad de Girona, para estudiar allá. Ya está resuelto eso, ya se está moviendo todo, el Rotary se ha puesto a su disposición. Y para eso es la red, por eso, hoy te lo explicaba, el club nuestro es Rotary Club de Argentina. Pasaporte, nos apropiamos del nombre de la Argentina porque es un modelo que no existía y es pasaporte porque estamos en todos lados y la vocación nuestra es eso. Tenemos que superar lo antiguo, no quedarse en lo local y hacer sinergias entre ciudades y países. De alguna manera, a ver, sacar la localía y empezar a hablar de la regionalidad, ¿no? Que es de alguna manera lo que se está hablando ahora, ¿no? Nuestro querido amigo Francis está encargado de realizar intercambios. Y los intercambios, que yo estoy viendo que me escucho un poquitito, como estoy en el área más deportiva, hacer intercambios deportivos con otros países. Que chicos que juegan muy bien al tenis, u otros deportes, tengan la posibilidad de tener un intercambio, viajar afuera, autofinanciar los viajes y, bueno, el tenis, como otros deportes, es caro sobrellevarlo. Si vos sos muy buen jugador, muchos caen en el intento de seguir avanzando. Porque no hay sponsors, claro. Porque es muy caro pagar los torneos. Te pillo la palabra a ver si... Entonces hagamos una cosa, el que va de Villa, yo lo acompaño, le hago el Community Manager, le hago los videítos, todo, lo hacemos trending topic y lo hacemos triunfar en redes, entonces los auspiciantes vienen y ponen. Una cosa lleva a la otra. Estamos manejando ahora grupos de intercambio de la Cordillera, también del Partido de la Costa y también de la Pampa Húmeda y de la provincia de la Pampa, y también del Sur, de Santa Cruz, con India, ya está armado, está todo resuelto, con Sudáfrica, está 70% resuelto, y con Estados Unidos, que ahí podíamos ver este tema, Estados Unidos lo estamos haciendo con Filadelfia, con Filadelfia, muy cerca de New York, de Washington, etc. Y ese es el Rotary, tú lo anunciaste antes, se trata de amistad e internacionalidad, son las dos grandes palabras del Rotary, y eso es lo que tratamos de aprovechar, y no quedarnos en esto. Y vamos a vivir en Villa La Angostura, cosas muy bonitas pronto de este tema. Bueno, espero que vengan más seguido a darnos buenas noticias y a contarnos sobre más eventos, por lo pronto, los despido chicos, porque tenemos ahí pegadito una nota, gracias por venir, estábamos con Francis Osserens y Christian Jules, quien es el presidente del Rotary Satélite Siete Lagos, de, bueno, llevando adelante estas galas, que tendrán lugar el domingo 18, o sea, este próximo domingo, a las 20 horas, en el Centro de Convenciones, a quien le guste la ópera, vayan, vayan, porque va a ser un, a ver, un espectáculo de primer nivel, al cual no estamos acostumbrados. Duele decirlo, pero no estamos acostumbrados. Pero lo vivimos el año pasado. Y lo vamos a poder vivir y tener esa, a ver, esa accesibilidad de poder tenerlo acá, ¿no? Muchos que dicen, me gustaría ir al Colón, me gustaría ir al Colón, bueno, lo vas a tener acá, en convenciones, dos días, el domingo, a las 20 horas, y el lunes, que es feriado, a las 6 de la tarde. Así que para los que se puedan pegar una vueltita y estar por ahí, también están colaborando con una buena acción que va a tener el Rotary con, digamos, asociaciones deportivas de Villa Langostura. Tenemos, no sé si lo quieres decir, si nos deja decir, Andy. No sé, pregúntemele. Los lugares de... Pregúntame al aire. De venta de Buono Contribución. Sí, dígalo, dígalo. Bueno, Contribución se venden en tres lugares, como uno está aquí al lado, pues le hacemos la publicidad, que es la fábrica de pastas de buen gusto. Bien. La otra es la farmacia Pharmacy, acá en la avenida, en la esquina de Pascoto. Y la otra es el Bakery, el York Bakery, la nueva cafetería que hay. Qué buenos croissants que tienen ahí, el café me encanta. Muy bueno, mando un saludo a mi amigo Marcos. Saludito a la gente de York. Y estar enfrente de Elvira, como sabemos todos. Y en esos tres puntos van a estar vendiendo las entradas para ahí. Recordemos que la fábrica de pastas está enfrente de la Muni, justo en la esquina. ¿Ven? Correcto. Enfrente de la Muni. Es más, estás enfrente de lo de Gino. También. Pescadería. Pescadería. El Rey Tiburón, ¿no? El Rey Tiburón. El Rey Tiburón. Para que la gente, más o menos, viste que a veces decís la dirección y... ¿Al lado de qué está? Sí, sí. Es bien de pueblo eso. Bien de pueblo. Bien de pueblo. Bueno, gente, nada. Gracias por venir y compartir esto con nosotros. Gracias a vos. Y los esperamos a todos el domingo y el lunes, para los que quieran disfrutar de una gala muy linda, muy emotiva. No se lo van a olvidar. Vamos de nuevo con todo. Vamos de nuevo.